La buena música se escucha con el Davids cumbiambero Hernández Innovando las mezclas, DJ Davids Yambao, Yambae, Yambao, repica negro tu tambor Yambao, Yambae, Yambao, Yambae, Yambao, repica negro tu tambor Music Colección Davids y Hernández El negro canta, se ajuma y se va El negro canta, se ajuma y se va El negro canta, se ajuma y se va Con su sombrero y su negra va a bailar Con su sombrero y su negra va a gozar Música 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 A mi Colombia le canto la cumbia A Venezuela le canto la cumbia A Panamá yo le canto la cumbia Pa' que vengan a bailar A mi Colombia le canto la cumbia A Santa Marta le canto la cumbia México lindo le canto la cumbia México lindo te canto la cumbia Pues te quiero de verdad Y decirle Baile la cumbia A compadre Baile la ya Y decirle Baile la cumbia A la cumbia A la cumbia Todo le canto la cumbia Soy el Lamento al Tocar el Langle Es la cumbia negra que traigo de mi región, es la cumbia negra que traigo de mi región, cumbia de mi tierra. La Cumbia Negra 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 La Cumbia La Cumbia Negra 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 Música Conexión, traibí, perdí Música Cumbia, cumbia triste pero con sabor Un cariño tenía que me esperaba en la playa Y mi barca pesquera por regresar se apuraba Pero ya no tengo a nadie que a mí me venga a esperar Ya no me importa el regreso, ya no me adentro a la madre Y se suena la cumbia, muy triste suena A pesar de que vuelve, nadie lo espera Y se suena la cumbia, muy triste suena A pesar de que vuelve, nadie lo espera A todos los cumbiamberos de México Un saludo muy especial de los emigrantes de la cumbia Para que respeten Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video 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 Ponte tu pollera Y te falta la cadera Negra, negra, negra sabanera Ojos de mar azul Dime lo que tienes tú Ya no llores, niña buena Dime lo que tienes tú Ya no llores, niña buena Dime lo que tienes tú, ya no llores Y ya no llores, niña bad ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!